Es un dato alarmante, se vendieron 114 pastillas de ansiolíticos por segundo aquí en la Argentina durante el año 2016. Este dato lo reveló el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Y otra información que se agrega para generar todavía mayor preocupación está vinculada con las recetas. El 20% de esos ansiolíticos se vendió sin receta, en forma clandestina. Más información en este compacto de noticias. Proponen penas mayores por corrupción. Se trata de un ítem en el anteproyecto de reforma del Código Penal que elabora la comisión conformada por el Poder Ejecutivo. Se aplicaría a funcionarios. Mueren dos delincuentes tras ser atropellados. Dos motochorros fueron embestidos por el conductor de un auto al que habían asaltado. Al caer al asfalto fueron atropellados por otro vehículo y fallecieron. Ocurrió en Cerrito y Libertador. Dos cómplices fueron detenidos. Nueva terminal de pasajeros en Tucumán. También están reconstruyendo la pista y la plataforma comercial del aeropuerto. El diseño del edificio se inspiró especialmente en el entorno natural y cultural de la provincia. Puma echó a 180 empleados. Es en las plantas de Chamical y Chilecito en La Rioja. En marzo, la empresa había cerrado la sucursal de San Agasta, donde trabajaban 100 operarios. Unión Europea impulsa más controles al discurso terrorista. El bloque exige a las empresas de redes sociales o buscadores implementar más filtros para detectar mensajes de odio o violencia. Buscan que sean eliminados inmediatamente. Prevén 8.600 millones de personas para 2030. Según las Naciones Unidas, ese será el número de habitantes en el planeta. China dejará de ser el país más poblado.